Javier Espínola, 5 años también, don Torcuato, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Javier? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ven, también vas a... ¿Cómo? Nada, tenía que decir algo, pero no lo quiero decir porque me da vergüenza. ¿Qué tenías que decir? Que había una chica que no tiene el corazón enfermito y que necesitaba que alguien escuche esta noticia para que si alguien encuentre un muerto que le saque el corazón para ponerle uno nuevo a la chica. Bueno, cómo no, después nos vas a dejar todos los datos, nos va a dejar tu mamá todos los datos. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Gracias, mi amor. De nada. Por favor. Javier, entonces vas al jardín, Javier. ¿Conocías grande qué quieres ser? Remisero. ¿Comisario? Comisario. ¿Cómo que no te entendí? Remisero. ¿Carnicero? Remisero. Ah, remisero. Mi amor, yo no entendía, me quedé sorda. Pues no, que le hablara de... Remisero, porque te gusta manejar. Sí. ¿Tu papá trabaja de remis? ¿Tiene remis? ¿Y entonces algún tío? ¿Algún pariente? No. ¿En el colegio te gusta alguna chica? ¿Tampoco? ¿Y a qué te gusta jugar a vos? A la mancha. ¿A la mancha? A mí también me gustaba mucho la mancha. Y siguen corriendo con las cosas y me encanta. Oye, ¿y qué nos vas a recitar? A él le gusta todo lo gauchesco, me parece. ¿Es verdad que haces un recitado gauchesco? Ay, vení, vení. Vamos a hacerlo, vení, vení. Vení, Javier. Vamos a hacer recitado gauchesco para toda la gente que te está escuchando. A ver, vamos, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dijo. No, una glosa. ¿Cómo, amor? Una glosa. Una glosa. Ah, una glosa. Bueno, vamos a escuchar la glosa. A ver, amor mío. Allí en campo de corriente, no es un arisco rodero. En de hilo, en toro, pampa, clava la tierra a sus guampas, soltando a un amero. Se hace un claro frente al monte, ir y cierras a que el duelo, echa vestidas y guampas, las pezuñas que levantan el polvo que pasa al cielo. Cuando todo se aluche, un saldo la contienda. Al morir aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pam, pam. ¡Amenos en la hacienda! ¡Amenos en la hacienda! ¡Muy bien!